93 estudiantes de 5 colegios ubicados en las áreas de influencia de la EDAR El Pueblo, EDAR Barranquillita y Parque Ambiental Los Positos se graduaron como Guardianes del Medio Ambiente en su versión 2015, programa liderado por la Dirección de Gestión Social de AAA en alianza con la Secretaría de Educación de Barranquilla. El programa Guardianes del Medio Ambiente es un programa de formación del ser y formación en temas medioambiental que se desarrolla con estudiantes de grado noveno y décimo en alianza con la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. Alumnos y docentes reconocen la importancia de este programa de formación teórico práctica de AAA que tuvo una duración de 80 horas y destacan aprendizaje en temas de medioambiente y cuidado de los recursos naturales. En Guardianes del Medio Ambiente aprendí muchas cosas, aprendí a reciclar, en qué canica va el plástico, los cartones, etc. y pues me siento contenta de pertenecer a Guardianes del Medio Ambiente. Primero que todo tomar conciencia de para qué nos sirve el medioambiente, además para cuidarlo, conservarlo, preservarlo y para que en un futuro consigan sus generaciones que vienen atrás consigan herencia ambiental.